Una vergüenza, una falta de ética y una burla para los chilenos ha sido calificado el regreso de Julio Ponce Leroux y su hermano a la minera SQM, esta vez como asesores estratégicos del directorio. Mediante un comunicado, Corfo ha señalado que respeta la decisión de la compañía, pero que esto no modifica el acuerdo de ejecución de parte del Salar de Atacama. Queremos analizar el impacto que ha tenido esta nueva función de Ponce Leroux y para ello establecemos contacto con Daniel Núñez, jefe de la bancada de diputados del Partido Comunista. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días, Mauricio. Bueno, primero, su opinión respecto de lo que ha ocurrido y ya veremos lo que han sido las reacciones tanto de su sector como también del propio gobierno y Corfo, ¿no? Bueno, lo primero que hay que señalar es que todos los adjetivos que tú decías, de una burla, es lo que sentimos los chilenos y las chilenas ante lo que está pasando hoy día con la empresa Soquimich. Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, hace un año atrás dijo que suscribió un contrato, que este contrato era el mejor acuerdo del mundo al cual se podía llegar y que esto tenía como condición que la empresa Soquimich iba a impedir que Julio Ponce Leroux participara en su directorio o en la operación ejecutiva de la empresa. Y bajo esa lógica se le entregó la explotación del litio, que es un mineral estratégico tremendamente importante para Chile hasta el año 2030. Bueno, todo eso que se nos dijo resultó ser falso. Julio Ponce Leroux una vez más se burló del país, se burló de la institucionalidad pública, volvió a incurrir en sus actas prácticas, perdón, delictivas y lo que hizo hoy día es que tomó el control de la empresa Soquimich por la vía de los hechos a través de una llamada de asesoría estratégica en el edificio corporativo con libre disposición de instalarse y recorrer todos los espacios institucionales de la empresa. Por lo tanto, Julio Ponce Leroux vuelve a ser el dueño de Soquimich a operar como tal y eso incumple el espíritu y la buena fe que tenía este contrato que se suscribió con Corfo. A ver, diputado, pero perdón, vamos por parte, porque más allá del espíritu y la buena fe de un contrato, cuando uno conversa con abogados dice, bueno, pero esto debiera haber quedado explícitamente por escrito. Es cierto, él no asume ningún cargo ejecutivo, no asume un puesto en el directorio, pero no estaba contemplado en ese contrato que en su momento, como usted bien señala, se dijo que era el mejor, digamos, en esta circunstancia. No está contemplado también inhabilitarlo a él o a sus familiares directos en cargos de asesoría. Desde ese punto de vista, ¿no hubo una falla de la administración anterior de Corfo? Yo creo que Eduardo Vitrán cometió una farra garrafal que es una gran irresponsabilidad y te lo digo más, Mauricio, nosotros estuvimos acá, en esta misma Cámara de Diputados, donde yo hoy día estoy conversando con ustedes, una sesión especial en el mes de enero, donde se votó un acuerdo mayoritario de los diputados, de las diputadas, que le dijimos a Eduardo Vitrán, este acuerdo es lesivo para el interés nacional. El acuerdo que usted nos propone entre Corfo y Soquimich es un mal acuerdo. Vicepresidente Ejecutivo, por favor, no lo firme, no lo suscriba. Y le dijimos ese mensaje a Eduardo Vitrán y a la Presidenta de la República. Lamentablemente se persistió, se firmó el acuerdo, nosotros incluso fuimos a la Contraloría, pidiéndole al Contralor Jorge Bermúdez que no tomara razón, que no autorizara el último trámite de este contrato, porque creíamos que las condiciones en las cuales fue hecho no eran idóneas y sus contenidos tampoco, no se nos escuchó. Y hoy día, en la práctica, lo que estamos viendo es que, claro, se usa un subterfugio, una artimaña, porque si bien el contrato no tenía una cláusula que dijera que Julio Ponce Lerú quedaba inhabilitado, yo comparto contigo, Mauricio, el contrato debe haber tenido ese contenido. Sí hay un principio que está en el Código Civil que rige estos contratos que se hacen, de este tipo de contrato comercial, que establece claramente que un principio es la buena fe. Y hay cláusulas dentro del contrato que estipulan claramente que esa buena fe debe ser respetada por las partes. Por eso, justamente, para demostrarle a Chile, para develar el incumplimiento que ha tenido Suquimich, sus prácticas delictivas, es que nosotros aprobamos hoy día, recién, hace 20 minutos, con 92 votos a favor, la creación de una comisión investigadora. El único partido que se actuó de votar y de apoyar fue la UDI. Yo creo que ellos tienen que darle una explicación a Chile qué pasa. Parece que Suquimich financió más a la UDI que a nadie, por eso ellos no quieren contrariar a Julio Ponce, Lerú, pero lo concreto es que se creó una comisión investigadora y la gran función que tiene esta comisión investigadora es encontrar la forma y los argumentos para invalidar o anular este contrato corrupto que se firmó entre la Corfo y Suquimich y que además hoy día está siendo incumplido por este caballero que es el hombre más poderoso de Chile, Julio Ponce Lerú, y que no responde ante nadie y que, bueno, permanentemente queda impune de su acto. Diputado, mientras inicia el trabajo de esta comisión investigadora, ¿qué más se puede hacer? Ayer, por ejemplo, se le consultó al Contralor Jorge Bermúdez y él primero dijo que le correspondía a Corfo revisar el incumplimiento del contrato con SQM. Yo anoche estuve conversando en radio con Sebastián Sichel, con el actual vicepresidente ejecutivo, dijo que lo habían visto, que evidentemente esperan un informe en derecho, pero que en principio no notaban un incumplimiento en los términos en los cuales se había redactado. Pero luego el Contralor Jorge Bermúdez agrega, eventualmente la Contraloría después puede hacer una auditoría para saber si ha ejercido o no esa facultad. ¿Es un camino también recurrir a la Contraloría? Sí, Mauricio, es un camino. Nosotros vamos a estudiar todas las opciones legales. Efectivamente podemos volver a recurrir a la Contraloría, pero claro, si la Contraloría es una auditoría, habría que esperar que pase un tiempo para que pueda auditar cómo se comportó la contraparte. Pero es una parte que nosotros estamos evaluando. También tenemos otro camino legal que es solicitar la nulidad de derecho público de este contrato argumentando las condiciones ilegítimas y los visos de procedimiento que tuvo en su gestación. Fue lo que nosotros le expusimos al Contralor Jorge Bermúdez. Pensamos que ese es un camino también posible, pero también está la posibilidad de aprobar leyes que impliquen restituir la soberanía del Estado en la explotación del litio. Y te quiero decir que en la Comisión de Constitución, nuestra bancada, la bancada del Partido Comunista presentó un proyecto de ley que es una reforma constitucional que crea la empresa estatal del litio en el Salar de Atacama, en las pertenencias de la Corfo y que permitiría que en la práctica se expropie a Soquimich y se instale ahí una empresa estatal que use este mineral para industrializar Chile y nos asocie a todas las tecnologías de punta en las cuales hoy día se está ocupando el litio. Yo quiero darte solo un antecedente, Mauricio, para que tú puedas ver y los televidentes lo que pierde Chile. Hace exactamente dos semanas, Soquimich anunció una multimillonaria inversión. Se va a hacer una de las plantas para procesar litio más grande del mundo, que va a obtener un litio en condiciones de usarse directamente en las baterías para autos eléctricos. Con litio chileno. ¿Sabes cuál es el único problema, Mauricio? ¿Cuál? Que esta gran inversión se hace en Australia. La planta para procesar el litio chileno se va a construir en Australia, a cientos de miles de kilómetros de Chile que es donde se extrae el litio. O sea, ni siquiera a Soquimich le interesa procesar litio y generar un litio, batería como se le llama, que lo podamos ocupar, por ejemplo, para el día de mañana instalar una fábrica para baterías para autos eléctricos. Entonces, ese tipo de política es la que daña a Chile, desindustrializa al país y justamente nosotros creemos que este contrato nos condena a que el litio sea usado de estajo sin agregarle valor agregado y además con las prácticas corruptas de esta empresa Soquimich. A esta altura, diputado, ¿usted es partidario de estatizar en parte o todo Soquimich? Yo soy partidario de expropiar las pertenencias mineras de Soquimich en el salar de Atacama, esas en particular, y crear ahí una empresa estatal. Soquimich tiene propiedad en otros lugares, en otros salares, en otros yacimientos mineros también, pero hoy día el tema clave para nosotros es que el salar de Atacama es el mejor lugar del mundo para producir litio a un bajo costo y nosotros tenemos que ocupar ese litio para asociarnos a las posibilidades de desarrollo industrial que brinda el litio, pero eso con una empresa como Soquimich, corrupta, con su interés solamente puesto en el corto plazo, en la ganancia máxima, no es posible hacerlo. Por eso es que es tan importante crear la empresa estatal del litio en el salar de Atacama y eso pasa, por supuesto, por expropiar a Soquimich. Otra de las alternativas, además de la Contraloría que ya mencionábamos, hay un grupo de parlamentarios que plantea pedirle al Consejo de Defensa del Estado que también intervenga en esta materia. ¿Es otra vía para usted? Sí, sí, es otra vía, yo también la comparto, nosotros con nuestro equipo de abogados lo estamos estudiando. Efectivamente, el Consejo de Defensa del Estado tiene que velar porque los intereses del país estén cautelados, resguardados, particularmente el patrimonio público. Y cuando una empresa actúa de esta manera, incumple un contrato con el Estado, evidentemente eso daña y tiene que haber un organismo que actúe. A mí me parece que es un camino viable, más aún entendiendo que Soquimich tiene un comportamiento que debería haber tenido como efecto que nunca se suscribiera el contrato. Soquimich está involucrado en financiamiento ilegal de la política, tiene casos de corrupción brutales como el famoso royalty o el artículo de la invariabilidad tributaria en el royalty minero, tiene el caso Cascada, o sea, tiene una serie de actos que la impiden sanciones en materia ambiental, sanciones en materia laboral. O sea, el Estado nunca debe haber suscribido un contrato con una empresa con este prontuario. Bueno, y si el Consejo ofensa del Estado es un organismo que nos permite efectivamente usar la vía legal para invalidar el contrato, lo estamos también estudiando. Ahora, ¿usted qué opina respecto de la primera reacción que ha tenido el gobierno ayer, tanto el Ministro de Economía como hoy el Ministro de Hacienda? En realidad, han señalado que, aun cuando esta podría ser vista como una señal compleja, es una decisión que es propia de una empresa privada y que allí el Ejecutivo no puede intervenir. Mira, yo creo que es muy lamentable lo que ha dicho el Ministro Valente, la actitud que toma el gobierno de Sebastián Piñera. Él parece que está más preocupado del negocio Soquimich, está más preocupado de lo que diga Jolio Ponce Lerú, que del interés nacional y de lo que pase en este caso con una empresa y un recurso que es propiedad, el litio, de todos los chilenos y de todas las chilenas. A mí me parece que no nos pueden mentir a los chilenos. Esto no es un negocio entre privados. La gente tiene que saber que Soquimich explota pertenencias mineras que son propiedad de la Corfo. Por lo tanto, es el Estado quien hace un contrato con una empresa privada a través de la Corfo. Y por eso mismo, entonces, es que se tiene que cautelar el interés público. Es como si hay un fraude en Codelco y lo comete una empresa privada. Tantos a mí me dicen, no, como el fraude en Codelco lo cometió una empresa privada involucrada con Codelco, un problema entre privados. Entre Codelco y una empresa privada, no. Acá está en juego el interés público. Está en juego los ingresos que puede obtener el Estado. Está en juego la posibilidad de un desarrollo nacional. Está en juego la posibilidad de crear en Chile empresas y plantas procesadoras de litio que den empleos de calidad, que den más crecimiento económico. Y por eso, entonces, es que yo estoy convencido que el presidente Piñera tiene que dar pie atrás con esta política que está tomando de hacerse al lado en este caso. Y bueno, no es la primera vez que se equivoca el presidente Piñera. Se equivocó cuando quería nombrar a su hermano embajador en Argentina. Logramos que él se desdiciera. Así que yo espero que ahora también se dé cuenta que está cometiendo un error y apoye y ordene a la Corfo buscar los mecanismos legales para invalidar o anular este contrato. Muy bien, diputado Núñez. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias a ti Mauricio y un saludo a todos los televidentes de TVN que están viendo el canal a esta hora de la mañana. Gracias, buenos días.